¡Ven a un ser pensadora, por tu idioma y sueños! En tu equipo voz alegre, a tu sepa que es mi consuelo En la luna se divierta, con la gloria en nuestro cielo Hoy te veo tan seriosa, porque en el cuerpo te quiero Y el sabido que siempre quiero estar Y el sabido que siempre quiero estar Barí, barí, yo soy de aquí Barí, barí, soy tan feliz Barí, barí, yo soy de aquí Barí, barí, soy tan feliz Y el sabido que siempre quiero estar A partir de tus abuelos que evitar no si no Abré, bro' de region Y nos animamos a ir el sol Y nos animamos a ir FIN Dime que de Dios, que tus hijos quiero estar Y mi madre, yo voy a vivir Ba' y yo voy a vivir Si venga tu Brenta, tú crees que no No me quedo, no me voy No me quedo, no me quedo, no me quedo No me quedo, no me quedo